Chicos, me da mucho gusto poder volver a estar con ustedes en este curso. Vamos a terminar lo que no terminamos. Vamos a concluir lo que quedó pendiente. Vamos a darle otra forma a lo que hemos venido trabajando para que le encontremos un poco más de motivación a esto, ¿no? Ya sé que no es lo mismo trabajarlo de manera presencial que de manera virtual, pero vamos a hacer lo máximo para tratar de que esta clase no sea un poco aburrida, no sea un poco tediosa. Así que, de principio, recordemos que lo último que alcanzamos a analizar o ver en la cuestión de nuestro proyecto era de que existían dos tipos de proyectos. ¿Se acuerdan que uno era el seguidor de Lúnias, que ahí lo estaba haciendo el equipo de Luis? Y el semáforo, que lo estaba haciendo el equipo de Dinora, ¿no? Estaban haciendo ahí el trabajo. Yo creo que ya Dinora quedó prácticamente sola, por lo que veo, ¿no? Entonces vamos a tener que darle un giro diferente. Pero bueno, antes de que podamos seguir con esto, a mí me gustaría que vamos a trabajar con esta plataforma que se llama Tinkercat, ¿no? No sé si han estado familiarizados, han intentado usarla, pero vamos a trabajar con esta herramienta que se llama Tinkercat. Así que cuando terminen de ver este video, que se los voy a compartir ahí en el grupo para que los puedan ver sus papás, se los comparto a ustedes, van ustedes a analizar de que Tinkercat nos va a permitir hacer un montón de cosas con las que podemos trabajar sin ningún problema. Incluso podemos hacer uso de herramientas como el Arduino, como algunos componentes como la placa de prueba, el protoboard, algunos cables, algunas luces LED y pues demás componentes que los vamos a ir haciendo, utilizando, aprendiendo a utilizar poco a poco, ¿sale? Ahora, de principio, en esta plataforma se van ustedes a crear una cuenta. No sé si ahorita ya se unieron al grupo de Classroom. No sé si ya están dentro todos en Classroom. No sé si alguien falta en Classroom. Falta ya. Este, ok. Bueno, para que vayan checándolo, este... Entrado. En Classroom, y... Bueno, permítanme, pinto acá. Aquí en Classroom van ustedes a... Este... Bueno, aquí tengo todos los grupos, pero en especial el de ustedes, que es capacitación, tercer semestre, pues creo que nada más está... Shildrey, ¿no? Nada más está Shildrey. Ahí hace falta los demás para que se vayan entrando. El código de la clase es esta. Se los voy a compartir ahorita en el chat para que lo puedan revisar por ahí. Ok, se los comparto. Por si no lo tienen a la mano. ¿Es este el código de clase? Ahí se los comparto en el chat para que lo puedan ver. Ah, pues ya. Ok. Entonces, comenzamos, ¿sale? Bueno, vean. En primer lugar, para que vayamos familiarizándonos con la herramienta. Al momento de que ustedes entran a la página de Tinkercat.com, les va a permitir a ustedes crearse una cuenta. Se crean la cuenta. Yo creo que no necesitamos un tutorial para que se crean su cuenta, ¿va? Yo creo que ya muchos saben cómo ingresar para crearse una cuenta, ¿no? Bueno, ya sea que sea con su correo electrónico, sea a través de Facebook o la cuenta de Google, pueden ustedes crear la cuenta. Y una vez que están adentro, les va a aparecer la plataforma tal cual como yo la estoy viendo, ¿sí? ¿Y qué es lo que podemos nosotros hacer con esto? Bueno, podemos hacer un montón de cosas de prácticas, nada más para que se vayan dando cuenta. Yo voy a, por ejemplo, aquí tengo el protoboard en el lado derecho. Le voy a dar click al protoboard y la voy a arrastrar al centro de la página. Nada más está arrastrándolo y me va a aparecer aquí el protoboard, ¿sale? Aparece el protoboard. Si ustedes recuerdan, aparece aquí, por ejemplo, cada uno de los puntos que puedo yo agarrar para conectar todo lo que podría ser la parte negativa. Aquí en la parte de abajo puedo agregar todo lo que es la parte positiva. Lo mismo que pasa en la sección de acá arriba, pues pasa en la sección de abajo, ¿sale? Y tenemos, pues, los puntos que divide al protoboard, pero ahí están cada uno de estos puntos. Yo si le doy click a uno de estos puntos y jalo hacia un lado, pueden ustedes que puedo jalar como un cablecito, ¿no? Este cablecito lo puedo dirigir hacia donde yo quiera, puedo darle vueltas al cable, puedo volverlo a conectar a este lado y puedo seleccionar incluso el color del cable que yo quiero. Este cable puede ser un cable color negro, un rojo, un morado, un marrón. O sea, yo puedo elegir el cable que quiera, ¿sale? Entonces podemos utilizar este cable. Si yo quiero borrarlo, simplemente doy click al cablecito y con la tecla suprimir, pues, borramos el cablecito, ¿sale? Ahora, vamos a ir acá. Y vamos a seleccionar, por ejemplo, una batería de 9 volts. Yo le doy click y jalo, ¿sale? Jalo. Y ahí está. Con esto tengo yo aquí la batería de 9 volts. Y puedo empezar a polarizar mis terminales haciendo las positivas y haciendo las negativas, ¿sale? Entonces voy a darle click acá, por ejemplo. Si ustedes acercan su cursor, cuando pueden estar aquí cerca, pueden acercar el cursor. Y pueden, por ejemplo, seleccionar el negativo. Le pueden dar click a negativo. Pueden ir haciendo los trazos y pueden llegar hasta aquí y poder aquí en la parte del negativo, ¿sale? En este caso, cuando hacemos este tipo de trazo, pues, lo que estamos haciendo es mover el cablecito. Y nosotros podemos también, si nosotros le damos click al cable, nos van a aparecer otros dos puntos. Un puntito acá y un puntito abajo. Estos puntos nos van a indicar qué tan recto queremos que estén los puntos sin que se vean un poco desfasados. Es decir, dándole forma. Por ejemplo, yo puedo mover este punto acá y me salen dos líneas verticales. Una línea vertical y una línea horizontal de color azul que me indican que están colocadas de forma simétrica, ¿sale? Yo doy aquí y también esto lo puedo conectar de forma simétrica. Ahí está. Y con eso decimos que el cable está conectado de manera correcta, ¿no? Esto no quiere decir que si está conectado mal, no vaya a funcionar. No, al contrario, va a funcionar, pero esta es una forma de darle estética, ¿no? Darle estética al proyecto. Entonces, yo veo acá. Más ordenado, exactamente. Vamos a agarrar aquí el parte positiva. La voy a arrastrar para acá. La voy a mover para acá. Y la voy a mover para acá, ¿no? Entonces, nuevamente puedo mover el cable para acá. Y este cable, pues, lo puedo dejar así. Y puedo moverlo así, dependiendo, como uno guste, ¿no? Como mejor quiera uno. Y le podemos cambiar. Como aquí es la terminal positiva, yo la puedo poner de color roja. Y como aquí es la terminal negativa, yo selecciono y selecciono el color negro, ¿no? Para que tengamos un mismo tono de color en los cables que estoy conectando. Bien, ahora, vamos a suponer que lo que, mi propósito es encender un LED. Entonces, voy a jalar una resistencia eléctrica. La voy a arrastrar. Y la voy a mover a la parte positiva, ¿sale? La voy a mover, por ejemplo, para acá, para este lado. Yo puedo elegir dónde, ¿no? Yo puedo elegir dónde. Vamos a suponer que yo elijo esta parte de acá. La pongo de este lado. Y al dejar el click acá, dejando la resistencia de este lado, le puedo agregar el valor a esa resistencia. ¿Sale? Yo le puedo poner, por ejemplo, 300 ohms. O 220, por ejemplo. Le voy a poner 220 ohms. Pongo 220 aquí en la tablita azul que ven ustedes acá. Y selecciono, ¿no? En vez de poner K ohms, porque son kilo ohms, selecciono ohms. ¿Sale? Selecciono ohms. Y una vez que yo seleccione 220 ohms, la resistencia cambia hasta del color que es, ¿no? Si yo le pongo 100 ohms, ven que va a cambiar de color. Miren, ya cambió. Café, que es marrón. Café, marrón. ¿Sí lo ven? Ahora, si yo cambio otra vez el valor de la resistencia, le pongo 330. También me lo va a cambiar, ¿no? Ya hice un marrón en color como naranja, naranja. Entonces, el valor que yo le dé la resistencia, lo va a ir cambiando. Por ejemplo, en este caso lo vamos a dejar con 220 ohms. Vamos a poner 220. Queda de este color, marrón, rojo, rojo. Y una vez que yo seleccioné esta resistencia, busco en mi parte derecha acá, elegir un LED. ¿Sale? Entonces, arrastro el LED, arrastro el LED y lo coloco justamente. Una de sus patitas va a ir en la parte positiva y la otra en la parte negativa. La voy a poner, por ejemplo, acá. Ahí está. ¿Sale? Ya arrastré y puedo, este, me aparece ya el LED puesto. Pero ojo, vean. Si ustedes se dan cuenta, acá me dice cátodo y acá me dice ánodo. Aparece abajito del LED. Cátodo, ánodo. Quiero que recuerden algo. La parte del cátodo es negativa. O sea, todo lo que va en el ánodo, perdón, en el cátodo es negativa. Y lo que va en el ánodo es positiva. Si yo estoy colocando mi resistencia, vean. Si yo estoy colocando mi resistencia en la parte positiva, quiere decir que la terminal que debe ir acá del LED tiene que ser positiva. ¿Sale? Tiene que ser positiva. Y aquí no. Aquí me aparece que el cátodo aparece en esta línea donde se conectó. A mí no me sirve el cátodo ahí. El que necesito tener ahí es el ánodo del LED. Entonces yo necesito que este LED se gire. ¿Sale? ¿Cómo voy a girar? Bueno, voy a seleccionar al LED. Y aquí arriba hay una opción que aparece así como dos triangulitos y una flechita hacia la derecha. Si yo le doy click a esa flechita, el LED empieza a girar. Vean cómo gira. ¿Ven? Va girando, va girando hasta que llega a la posición que la quiero. ¿Sale? Y al momento, si ustedes vuelven a poner el cursor, ahora sí, el ánodo está en el lado positivo. ¿Sale? Y el cátodo está en el lado donde va a corresponder para que yo le ponga un cablecito de acá. Le doy click ahí, el huequito que está aquí, le doy click. Arrastro y lo muevo hasta acá. ¿Sale? Lo suelto. Yo puedo elegir el color del cable. Nuevamente les digo, pueden elegir por lo que quieran. Por ejemplo, ponemos un turquesa. ¿Sale? Ahí está. Entonces tenemos, en toda la línea aquí positiva, sale nuestra resistencia, entra en el ánodo positivo del LED. La parte negativa pasa en esta línea y cierra hacia este lado negativo donde la batería vuelve a complementarse. Entonces, aquí vemos el ciclo del círculo, ¿no? Positivo, pasa por resistencia, pasa por LED y termina en negativo. Una vez que tenemos ya conectado este LED, así como lo ven ustedes, pueden dirigirse hacia la parte de acá derecha, donde dice iniciar simulación. Le dan ustedes click a eso y miren lo que pasa. El LED se enciende. ¿Ven? El LED se enciende. Entonces pueden ustedes simular el circuito. El LED se enciende. ¿Vale? El LED se enciende. Ahora, ¿pero qué sucede? Vean. Si yo, ven ustedes, no sé si alcanzan a ver ahí en sus pantallas, aparece un signo de admiración, una I, ¿sale? Si ustedes se acercan acá, van a darse cuenta de algo. Aparece un letrero. Y ese letrero nos dice. La corriente a través del LED es de 30.9 MA. Mientras que el mandato es de 20.0 MA. Se podría reducir la vida útil del LED. Ok. Aquí nos está diciendo de que está pasando demasiada corriente a través de ese LED. Y si está pasando demasiada corriente, ¿qué es lo que va a pasar en un futuro con el LED? Se puede quemar. Se nos puede quemar. Una de dos. O se quema al instante o se nos puede quemar a los 5, 6, 7 segundos de que está conectado. Entonces, ¿qué voy a hacer para que la vida útil de este LED sea más amplia? Yo necesito aumentar el valor de quién. De la resistencia. De la resistencia. Entonces, a esta resistencia voy a tener la simulación. La doy de tener simulación. Le doy clic a la resistencia. Y en vez de ponerle 220, le subo. Puede que le ponga, por ejemplo, 330. ¡Mierda! Le doy 330. Vamos a ver qué pasa con 330. Le vamos a dar iniciar simulación. Y nos vuelve a arrojar el... Nos vuelve a arrojar la advertencia. ¿Sale? Nos vuelve a arrojar la advertencia. Y ahora dice que la corriente a través del LED es de 20.9. Mientras que el máximo recomendado es de 20. Por lo tanto, la resistencia sigue siendo muy poca para ese LED. ¿Qué hago nuevamente? Vuelvo a detener la simulación. Le doy clic a la resistencia y la modifico. Le vamos a poner un valor comercial de 500. 500 ohms. ¿Ven? Ya cambia, ¿no? Ya es marrón, negro, verde. Nunca había visto uno verde. Ok. Bueno, vemos ahí uno verde. Las veces que yo llevaba en mi cajita de materiales, no se alcanzaron a ver. Ahí tenía yo varios de color verde. No sé si lo alcanzaron alguna vez a ver ahí, por ahí. Bueno, entonces, ya que tienen esto con otra resistencia, otro valor, le damos iniciar simulación. ¿Ven? Y ya enciende LED y ya no nos marca ninguna advertencia. ¿Sale? Quiere decir que todo lo que hicimos ahora está bien. Y si queremos llevar esto a una protoboard, pues tenemos que conseguirle a ese LED rojo, ponerle una resistencia más o menos de 500 ohms para que no se nos queme y nos dure más tiempo. ¿Si estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Si hay alguna duda por ahí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿De qué? ¿Sí? ¿De duda? ¿Sí? ¿De qué? No, sí. Estoy... No me quedo duda. ¿Estoy bien? ¿Todo bien ahí? Yo entendí bien. Todo bien. Ok, perfecto. Bueno, entonces, si se dan cuenta, podemos meter un montón de componentes que tenemos de este lado. Les voy a poner un ejemplo. Ajá. ¿Se puede, digamos, hacer la simulación de la construcción del carrito seguidor de líneas acá? Sí, desde luego que sí. Desde luego que sí. Cualquier proyecto que vamos a poder tener en cuenta. Podemos hacer lo primero por acá. Lo pueden hacer por acá. Y si todo funciona acá, lógicamente va a funcionar en manera física. ¿No? Ok. Sí, este, Dinora. ¿Me está poniendo atención, Dinora? Sí. Ok, perfecto. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el LED. Vamos a detener la simulación. Voy a quitar tan... No, no voy a quitar. Voy a mover el LED. Por el cual que lo puedo mover el LED. Voy a mover este cablecito también. Y lo voy a poner más o menos, bueno, para que no me dé problema. Lo voy a quitar mejor, ¿no? Lo doy a quitar. Y ahora voy a poner un interruptor. Vean, voy a poner un switch. Voy a jalar este interruptor que está acá. Lo voy a arrastrar. Y se lo voy a poner justamente aquí. Vamos a ponerlo más o menos por aquí. Algo así. ¿Sale? Más o menos así, pero para que pueda funcionar bien, vamos a tratar de girar. A ver si me da el espacio por acá. Ahí está. Ponemos el pulsador. ¿Sale? Y una vez que ponemos el pulsador por acá, voy a colocar nuevamente el LED por acá. ¿Sale? Y jala un cablecito hacia negativo otra vez. Ponemos un cablecito por acá negativo. Le ponemos un color negro, si queremos, para ver que es negativo. Viene la corriente, pasa por el LED, pasa por el pulsador. Y el pulsador pasa en la misma línea donde tenemos nuestro LED. Y cierra el circuito regresando al negativo otra vez a su lugar. ¿Sale? Vamos a ver qué ocurre. A ver si funciona. Vamos a iniciar simulación. Y ahí, vean, aquí no está cumpliendo la función. En el interruptor. Bueno, vamos a detener la simulación. Movemos tantito este cable por acá. Vamos a quitar tantito. Jalamos tantito por acá. Vamos a regresar su estado original. Vamos a quitar y vamos a poner otra vez. Y lo vamos a poner ahora así. ¿Sale? Así. Vean lo que vamos a hacer. Jalo un cablecito. Vean, voy a jalar un cable de acá. Y se lo voy a mover para acá. ¿Sale? Lo voy a mover para acá. Toda la corriente que pasa acá va a salir por este cable y se lo va a alimentar a la parte de este lado izquierdo que ven ustedes ahí. No sé si lo logran ver del lado izquierdo. Sí. El pulsador. Y del pulsador jalo un cable por acá. Lo muevo para este lado positivo. Y el negativo pues lo regreso a su lugar. Entonces vamos a poner de color negro por acá. Y este color del cablecito lo vamos a cambiar de color. Vamos a poner por ejemplo un naranja. Y un naranja por acá. Vamos otra vez a simular. Le damos iniciar simulación. Y pulsamos el interruptor. Y vemos que enciende. ¿No? Ya enciende. Cada vez que yo pulse ese interruptor, enciende. Si sostengo el click, el mouse. O sea, si sostengo el mouse, el click por acá, pues enciende. Suelto el click. Deja de encender. ¿Sale? Entonces hace esta función. Enciende. Y deja de encender. Enciende. Y deja de encender. Hasta esta parte de acá. Sí. Este. Sí más o menos le van agarrando a lo que estamos haciendo. Lo ven complicado. Lo ven fácil. No. Está fácil. Está fácil. Fácil. ¿No? Nada más que si lo hubiéramos sabido antes. Tal vez este. No hubiéramos entendido más rápido lo anterior. Bueno. Sí. Yo siento que sí. El único detalle que teníamos es que las computadoras pues en la escuela no iban a. A soportar a mover estos. Estas cosas por acá. Y ahorita cuando hubiera un error este. El procesador de la computadora. Sí. Entonces nos enfrentamos a una situación así. Ok. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a detener la simulación. Y nada más quiero que probemos tantito con la tarjeta Arduino. ¿Sale? Entonces para esto voy a tratar de borrar la batería. Voy a borrar nuestro protoboard. Voy a borrar el protoboard. Y borramos todos los componentes. Ok. Borramos todos los componentes. Y vamos a jalar la tarjeta Arduino por acá. Tenemos una tarjeta Arduino por acá. Vamos a hacer un poquito pequeño esta parte de acá. Así. Ponemos la tarjeta Arduino. Y vamos a, por ejemplo, vamos a poner un LED. Vamos a poner un LED por acá. Ponemos un LED por acá. Para que no se nos haga tedioso, le voy a girar este LED. Ya lo voy a girar. Ponemos un tantito por acá. Ahí está. Ya lo giro. Y ahora le coloco su resistencia, ¿verdad? Voy a colocar una resistencia por acá. Vamos a poner los, en este caso. Vamos a poner la de 220 ohms. ¿Sale? El ánodo, el cátodo, la resistencia y listo. Ahora, tengo nada más mi tarjeta Arduino. Tengo la resistencia y tengo mi LED. ¿Sale? La intención es que yo pueda hacer encender este LED con la tarjeta Arduino. Vean. Acuérdense ustedes que para la tarjeta Arduino, yo necesito forzosamente, ¿sale? Forzosamente, que pueda programar la tarjeta. ¿Cierto? Yo necesito programar la tarjeta. No sé si me están escuchando por ahí, chicos. Sí. Bueno, oye, tantito. Voy a mover esto para acá. Listo. Bueno, tengo aquí la tarjeta, tengo aquí la resistencia y tengo aquí el LED. Bueno, voy a irme en la parte de acá arriba. Donde dice código. Le voy a dar clic aquí donde dice código. Y vean, me sale un diagrama de bloques como si fuera Scratch. ¿Sale? De hecho es Scratch, perdón. Es como si fuera Scratch. Es Scratch. Y también me permite ir en la parte de acá donde dice bloques. Yo le puedo dar clic en la flechita hacia abajo y puedo seleccionar texto. Si yo le doy texto, le doy continuar y me sale una parte de programación para que yo pueda programar cada uno de los componentes. Es decir, programar cada una de las acciones de la tarjeta. ¿Sale? Yo voy a borrar hasta, voy a borrar lo que viene acá. Voy a borrar, por ejemplo, esta parte de acá. No me sirve. Lo voy a quitar. Voy a borrar esto que dice PIMO. Y por ahora lo voy a borrar tantito. Y les voy a explicar. Recuerden que tenemos dos secciones para poder programar la tarjeta. A fuerzas tenemos que colocar un Boy Setup para dar la inicialización a lo que tenemos que hacer. Ordenar y todo lo demás. Y a fuerzas tenemos que darle las indicaciones de lo que se va a repetir dentro del ciclo de la programación de la tarjeta. Uno dice Boy Setup y el otro dice Boy Love. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer es darle indicaciones. Entonces, acá, por ejemplo, voy a indicarle cuál de estos del 1 hasta el 13 voy a utilizar para poder conectar mi resistencia y después a mi LED. Entonces, yo tengo que elegir. ¿Sale? Por ejemplo, voy a agarrar la número 10, por ejemplo. Agarro el 10. Voy a darle clic acá y voy a arrastrar el cablecito. Lo voy a llevar a la resistencia. Y ya que lo tengo en la resistencia, por ejemplo, aquí le podemos poner de color rojo. Pasa al lado positivo. ¿Sale? Aquí voy uniendo. Dense cuenta que voy uniendo. Puedo mover el LED para donde yo quiera. Lo voy a poner, por ejemplo, aquí. Y ahora voy a jalar la parte del cátodo, que es el negativo de la resistencia. Y voy a moverlo. Y voy a buscar un negativo. Necesito yo una tierra para que este circuito pueda funcionar. Entonces, el Arduino me proporcionan tres tierras. El que va de este lado acá, esta tierra, esta tierra de acá y esta tierra de acá. ¿Sale? Yo puedo utilizar cualquiera de las que puedo ver en pantalla. Entonces, yo voy a agarrar la que está acá. Entonces, voy a jalar este cable por acá, para no darle tanta vuelta. Y la voy a conectar acá. Recuerden que pueden mover estos puntos para que quede lo más recto posible. ¿Vale? ¿Vale? Para que no se vea tan feo lo que estamos haciendo. Y bueno, voy a mover tentito acá. Para ver que se me esté un poco más simétrico. No se vea tan feo. Ahí está. O más o menos así, chicos. Bueno, ahí está. Ahora, fíjense. Ya tengo mi resistencia. Tengo mi LED. Tengo la tarjeta conectada. En teoría, esto debería ya de, debería de pasar corriente a través de este punto. De este pin que tenemos acá. Y encender. Pero bueno, lógicamente una tarjeta Arduino no enciende si no hay programación dentro de la tarjeta. Acuérdense que toda la programación dentro de la tarjeta se almacena en esta cosita negra que ven ustedes acá. Que se conoce como microcontrolador. ¿Sale? Si no hay programación dentro del microcontrolador, todo esto no se va a ejecutar. Entonces necesitamos darle esas indicaciones de programación para que pueda encender. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vea. Voy a agarrar acá y le voy a dar la indicación. Y una indicación es en la programación de la tarjeta Arduino. Es indicar algo que se conoce como pin mode. Voy a poner aquí pin mode. ¿Vale? En pin mode voy a abrir paréntesis y voy a indicar el pin que quiero utilizar. En este caso, ¿desde dónde lo estoy jalando para que salga el cable? Lo estoy jalando del número 10. ¿Sale? Entonces voy a ponerle aquí pin mode número 10. Porque es el pin 10 que estoy agarrando. Le voy a dar coma y le voy a decir que ese pin, como quiero que me saque de alguna forma corriente ese pin, le voy a decir que es salida. Entonces le pongo aquí output. ¿Sale? Cierro paréntesis y pongo punto y coma. ¿Sale? Esa es la primera parte de nuestra línea de programación que debe ir. Pin mode número 10 coma output. ¿Sale? Y lo segundo que vamos a hacer es irnos donde dice void loop. Vamos a ir en esta parte de acá y yo voy a colocar lo siguiente. Le voy a decir a esa parte del pin, le voy a poner una parte de código que dice digital write. Digital write. Y aquí voy a colocar el pin que estoy agarrando, que es el pin 10. ¿Sale? Y le voy a decir que este pin me dé un alto. ¿Sale? Un voltaje alto. ¿Sí? Un voltaje alto. Y ponemos punto y coma. ¿Sale? Esto quiere decir que el pin va a encender. En ese punto va a encender el pin número 10. Va a mandar voltaje. Y se va a encender porque le estoy dando un alto. Pero quiero que en el momento de que se encienda, tarde un tiempo encendido. Ese tiempo encendido se lo voy a dar con algo que se conoce como delay. Entonces ese delay se lo voy a agregar acá. Delay. Y el delay, vamos a abrir paréntesis, indica cuánto tiempo queremos nosotros que permanezca encendido. El delay se mide en milisegundos. ¿Sale? Yo le puedo, por ejemplo, poner un delay, por ejemplo, de mil milisegundos. Por ejemplo, mil milisegundos y le doy punto y coma. Para cerrar la indicación de lo que estoy diciendo por acá. ¿Sale? Si yo hago esto y quiero que se enciende y se apague. Entonces yo tengo que volver a agregar abajito de esto un digital write. Del pin 10 también. Otra vez del pin 10. Y en vez de darle un alto ahora. Le voy a dar un bajo, o sea, un low. ¿Sale? Un apagado por ahí. ¿Sale? Y quiero que esto también se mantenga con un delay. Vamos a darle un delay. De mil también. ¿Sale? De mil y damos punto y coma. ¿Sale? Por ejemplo, podemos tener algo así. ¿Sale? Para que más o menos se den cuenta ustedes. Ahora, vamos a suponer que parte de nuestra programación funcionara de esta manera. ¿Sale? Y si quisiéramos, bueno, si tuviéramos un error. Vean. Si tuviéramos un error, el mismo programa nos los va a marcar. Entonces voy a darle iniciar simulación. Iniciar simulación. Y vamos a ver qué pasa. O sea, si nos marca un error. Y no. Ven, ven como el LED se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. Entonces, hace exactamente la indicación que yo le estoy dando. ¿Verdad? Si quiero que esto se enciende y se apague más rápido. Detengo mi simulación. Y en vez de poner mil, a lo mejor le pongo 500. ¿Verdad? Le voy a poner 500 acá. 500 acá. Y le doy iniciar simulación. Inicia la simulación. Se enciende y se apaga. Se enciende y se apaga. ¿Sí? Entonces, no sé si alcanzan a ver esa parte, chicos. Si ven que se enciende y se apaga el LED. Sí, sí lo veo. ¿Sí, sí lo ven? Ahora agregamos lucecitas de Navidad. ¿No? Entonces ya podemos ir agregándole un montón de cosas. Ahora, vean. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, olvido poner el punto y coma aquí? Donde dice DigitalWrite número 10, que es el pin que estoy usando, coma. High. O sea, tenemos un high ahí. Y en vez de ponerle el punto y coma, se me olvida y no se lo pongo. Lo voy a borrar y le voy a dar iniciar simulación. Vean qué me dice. Inicio simulación y me marca el error. ¿Sale? Me dice, sorry. ¿Ok? Entonces me dice que aquí hay errores en el código. Entonces ven ustedes acá. Me indica que la función booloop se encuentra por acá. Y nos dice exactamente que se encuentra en la línea 11.2. ¿No? O sea, que no puede ejecutar esta línea porque hay un error. ¿No? Y el error no puede estar en esa línea. Puede estar más atrás. Pero aquí nos está diciendo de que el error se trata de un punto y coma. ¿Ven ustedes aquí? Dice punto y coma. Antes del delay. ¿Sale? Aquí nos dice 11.2. Hay un error. Punto y coma. Antes del delay. Entonces, ¿Dónde estaba el delay? Es este. ¿Dónde estaba el punto y coma que hace falta? Pues es que va acá. Le pongo el punto y coma. Le vuelvo a dar iniciar simulación. Y se inicia nuevamente. ¿No? Ya no marca este. Absolutamente ningún detalle. ¿Sí? Vuelve a encender. Y ahí está marcando el led. Encendido. Apagado. Encendido. Apagado. No sé si hasta esta parte, chicos. Vamos bien. ¿Hay alguna duda? Este. ¿Tienen alguna duda? Yo creo que vamos bien, ¿Verdad? Mira, Fernando. Si hubiéramos sabido de esto, antes no hubiéramos tenido tantos problemas con el carro. Sí, hay unos detalles, ¿No? Que se van a ir saliendo a luz. Sí. Bueno. Entonces, este. Vean. Vamos a dejarlo por aquí tantito porque quiero que la próxima clase creo que la tenemos el jueves. Si no mal recuerdo. No sé qué día. Creo que el jueves. Creo que el jueves. Entonces, ya el jueves vamos a ir viendo un poquito más acerca a fondo. Vamos a agregarle otros componentes más a la tarjeta y la vamos a ir programando. ¿Sale? Para que poco a poco vayamos aprendiendo a programar la tarjeta aquí de manera, pues ahora sí, de manera digital. Y ya después vamos a intentar pasar toda esta información a la tarjeta física. O sea, yo sé que ahorita pues nadie tiene la tarjeta física. No sé cómo quedaron ustedes, quién se llevó las cosas. Van a surgir este tipo de detalles, ¿No? Pero a lo que voy es de que teniendo este conocimiento, pues más adelante se nos va a hacer muy, muy, pero muy sencillo poder programar este tipo de tarjetas. Después lo vamos a ver un poco con Scratch. Y ya vamos a ir haciéndole un montón de ajustes, ¿No? Para tener un proyecto más, como que más, este, novedoso y apegado a lo, a lo de ahora, ¿No? Que es ahora todo, todo virtual. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Bueno. Entonces, si no hay alguna duda para que vayamos, este, cerrando la sesión. Yo creo que al igual que ustedes ya tenemos un poquito de, de hambre por ahí. ¿Va? Bueno, chicos, entonces nos estamos viendo la próxima clase, yo creo que es el día jueves, creo. ¿Profe, una pregunta? Sí, ¿Ahora? ¿Profe? Este, lo de los equipos, ¿Lo vamos a hablar en la próxima clase? Sí, sí, vamos a tener que reajustar. ¿En hora sola? Sí. Luego tiene ahí la, la foto de fondo de cinco. ¿Sí? Es de la serie, profe. Ya, ya la vi. Muy buena. Me gustó. ¿Verdad que sí? Obvio. Bueno, chicas, nos estamos viendo, ¿sale? No. Pasen buen día, chicos. Hasta luego. Café negro rojo. Café uno negro cero. Rojo significado.